¡Hola a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Milesur! Y a las nuevas noticias de Pokémon Sol y Luna ¿De acuerdo chicos? Sí, hay algo nuevo y estaba claro Porque al final de esta semana, este fin de semana que viene Va a salir la revista CoroCoro Que siempre nos muestran cositas antes De hecho, se supone que hay noticias el viernes, el sábado incluso también Abría el domingo, pero bueno, esto es un programa que va a hacer Japón No me quedo de adelantar, vamos a lo que vamos Hoy, ¿de acuerdo chicos? Se ha descubierto Se ha mostrado en esta imagen de aquí, bueno, aquí la pondré A Grimer forma a Lola Y chicos, mirando a Grimer, de acuerdo, parece ser que hemos acertado Uno de los rumores, por así decirlo Que se contaba de que Grimer, Mook, Koffing y Weezing, de acuerdo Se descontaminarían en a Lola Se quitaría ese tipo, de acuerdo, que tiene De tipo veneno ambos Pokémon Según dicen, no es seguro al 100% Pero parece ser que va a ser el tipo veneno siniestro A mi parecer, yo creía de que quitarían el veneno Y solamente se quedaría con otro tipo diferente Incluso un tipo tierra, por ejemplo O otro tipo después de quitarse ese veneno Pero, al parecer, Grimer en forma Lola Va a ser tipo siniestro veneno O veneno siniestro Aún así, no es seguro, de acuerdo No se sabe aún Por eso en la imagen aparece también con ese Meow forma Lola que también es tipo siniestro Chicos, es la única imagen que tenemos De la revista CoroCoro Que va a salir este fin de semana Ya ha habido la primera filtración de esa revista Y seguramente se harán a Grimer Y espero que se den alguna forma Lola nueva más Como ejemplo a Mook, que está claro Si está Grimer, está Mook A mi sinceramente, la apariencia nueva de forma Lola de Grimer Me gusta No me digáis por qué Pero a mi Pokémon Soluna me tiene enamorado Y todo lo que está pasando en ese juego me gusta La verdad es que sí, no voy a mentiros Y la forma nueva de Grimer Pues la verdad es que aunque tenga eso Lo que no me hace mucha gracia quizás es eso amarillo Que parece un poco la baba que le está queriendo Pero bueno, tampoco está mal Y sí que es verdad que tiene apariencia siniestro Y a la vez veneno por esa lengua morada, etc Así que ya veremos si mantiene esos tipos Estaban por confirmar la 100% Pero eso según dice la gente que va a ser Por lo menos os enseño lo último que yo tengo Y esta es una fuente, la verdad, bastante fiable, ¿de acuerdo? De Pokémon Sol y Luna Espero que os haya gustado muchísimo Quiero saber qué opináis de este Grimer Forma Lola en los comentarios Y como siempre con vuestros likes y comentarios Me dais un montonazo Así que lo mantengo siempre por nosotros Hasta el último momento de Pokémon Sol y Luna ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!